Existe un grupo de mujeres que ha dedicado gran parte de su vida a elaborar una artesanía que data de la época precolombina. Veamos de qué se trata. El tule es parte de la identidad de los habitantes del cantón Anala abajo de Nahuizalco, quienes dedican gran parte de su tiempo a sembrarlo. Cuando llega a su punto es cortado y luego pasa por una serie de procesos. Hay que tenderlo al suelo, se le da cuatro días de sol y ya puntió. Hay que volverlo a recoger y hay que destronconarlo, porque aquí tiene una vaina. Y si esta vaina no se le quita, se despega el tule. Ya cuando uno prepara todo eso, entonces ya uno se pone a amarrar. Ya amarrado, ya se ve el tule, ya se ve el tule formal. Finalmente, es entregado a las artesanas, quienes dedican gran parte de su tiempo a tejerlo. Cada una de ellas realiza diferentes funciones. El tule lo que tiene es como un triángulo, ¿verdad? Entonces nosotros introducimos la estaca, que es lo que nosotros utilizamos para sacar las palmas, ¿verdad? De esquina a esquina, nosotros sacamos las palmitas para que así se pueda comenzar a elaborar un petate. El tule, una vez procesado, pasa a convertirse en los conocidísimos petates, que pueden elaborarse de tres tipos. Están en las piezas, que es el más grande. Luego el cruzado, que se hacen los petates añadidos. Y ya de lo más pequeño nosotros hacemos de esto. Ajá, de lo más pequeño, pero ahí ya va el corazón, ya va todo el tule. Lastimosamente, el trabajo de estas mujeres no es valorado. Pasan largas jornadas tejiendo. Y en ocasiones, el dolor en su espalda es insoportable. Yo desde mi juventud he estado haciendo esto y con eso crié a mis hijos. Yo tengo un montón de años que hago esto, pero ahora dejé de hacer porque me dediqué a otras cosas, porque como esto no valió, eso nunca tuvo precio. El 30% de los habitantes del Cantón Analabajo ha dedicado gran parte de su vida al cultivo del tule. Sin embargo, el 70% restante lo ha dedicado a elaborar artesanías como esta. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.